¿Qué vale? ¿Qué tal? Yo soy Ferrando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estamos de fiesta porque es el segundo aniversario de este canal Ya, tampoco es para tanto, ya, ya, suficiente Ok, voy a hacer un truco de magia, medio chapa, pero ahí va ¡Sácaladín! Ya, salió feo, pero salió Ok, este, el día de hoy te tengo un video diferente Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y ágil posible El día de hoy te voy a mostrar parte de los libros que tengo en mis libreros en casa No te voy a mostrar todo porque tengo, aparte de que son muchos y me tardaría demasiado Los tengo regados por toda la casa y no pienso andar con la cámara por todos lados filmando cada esquina donde tengo libros Entonces me voy a centrar nada más en mis tres libreros principales y de eso es de lo que te voy a mostrar qué es lo que tengo Solo que antes de empezar con este tour a través de los libros que tengo en casa, sí me gustaría nada más agradecer un poquito, ¿verdad? Agradecer principalmente a cada uno de los más de 8 mil seguidores ya que tenemos en YouTube Estoy súper sorprendido, la verdad Entonces quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes A los que me ven de vez en cuando A los que nada más vieron uno o dos videos y por eso se suscribieron O también a aquellos que cada martes y a veces en jueves ahí están fielmente checando lo que subo Me gusta pensar que en cada video que subo dejo algo de aprendizaje o algo interesante Por eso soy el profesor lector, ¿verdad? Si no voy a dejar un aprendizaje o algo entonces ni para qué subo videos Cada vez que comparto algo ya sea en Facebook, Instagram o YouTube Me gusta pensar que aporta algo, que no lo viste nada más y saliste igual o peor No, que sales con un aprendizaje, con algo extra Y es inevitable, también quiero dar gracias a Dios, la verdad Por su misericordia para conmigo, por su fidelidad Por la manera en que ha bendecido y prosperado este proyecto Que muy independientemente de las cosas positivas o negativas Que hayan estado pasando en mi vida durante los últimos dos años Y en el mundo entero, ¿verdad? Que todo el planeta cada día sufre más De todas formas este proyecto en medio de toda la adversidad ha ido saliendo adelante Gracias en gran medida también a Dios que ha prosperado esto Y pues yo desde el principio lo puse en sus manos Y sigue en sus manos Si el día de mañana se acaba esto Yo estoy contento, no tengo rencores, no me enojo, no me aguito Sin embargo, pues obvio mi deseo es que dure mucho más, ¿verdad? Ese es mi plan, mi proyecto es que esto dure mucho tiempo Pero va a llegar hasta donde tenga que llegar Y bueno, antes de ponerme más sentimental con todo esto Vamos a comenzar con el tour de los libros que hay en mi casa Te doy la bienvenida a mi hogar Pásale a conocer los libros Y si son buenos, si son malos, si son muchos, si son pocos Eso yo no lo sé la verdad Pero son los que he leído o los que quiero leer Y son los que hasta ahorita me han forjado como un lector Así que, pasémosle Bueno, vamos a comenzar con la colección de De Bolsillo De estos de Lomo Cafecito Que a mí me encantan, la verdad, están bien bonitos Me gustan mucho las portadas, me gusta el Lomo Me gustan Aparte de que son ediciones muy prácticas, muy agradables En la mano, muy ergonómicas, no sé cómo decirle Entonces, a lo largo de este video te vas a ir dando cuenta Que soy más dado a acomodar los libros por colección o por editorial Que por los autores Hay veces que sí tengo algunos autores medio dispersos Cuando puedo tenerlos juntos, los junto Pero bueno, en fin Aquí comenzamos con Esvetlana Alexievich La guerra no tiene rostro de mujer Este todavía no lo he leído Lo compré hace relativamente poco Y todavía está en lista de espera Aristides, la terrible cordura del idiota Es una colección de cuentos de literatura universal Buenísima, buenísima La pienso reseñar dentro de unas semanas Me gustó mucho Tengo dos de Benedetti aquí La muerte y otras sorpresas La tregua Luego sigue Jorge Luis Borges El Aleph Ficciones El libro de arena El libro de sueños Todos estos sí ya los he leído Me encantan Desayuno en Tiffany's También A sangre fría A sangre fría Libro recomendadísimo Mil millones En serio Ya lo he mencionado varias veces En otros videos Siempre así como ahorita Nada más como que de repasón Pero es de mis súper favoritos La verdad me encanta el libro A sangre fría Otro día me dedicaré el tiempo de hablar Específicamente de él El impostor de Javier Cercas Otro libro buenísimo Que voy a hablar de él en un par de semanas Si no me equivoco Ya está grabado el video Si no me equivoco En dos semanas va a salir Luego siguen dos de Raymond Chandler Que también es un autor Que a mí me gusta mucho Raymond Chandler El sueño eterno Y adiós muñeca Es un autor que a mí me gusta Digo pues es De los pilares que hay En la novela negra estadounidense Y a mí me encanta la novela negra ¿No? Detectives y todo eso Estoy Ahorita me encuentro leyendo Es uno de los libros Que estoy leyendo en este momento El sueño eterno Lo metí aquí nada más Para que se viera ahí con la colección Pero en realidad no lo tengo ahí Normalmente Es de los libros que ahorita estoy leyendo Fo Tekotsi Este lo acabo de mencionar Hace poco en el video De libros que no me gustaron Fyodor Dostoyevsky Una colección de cuentos Tengo que admitir Que el realismo ruso No es lo mío Pero de todas formas Dostoyevsky es imperdible Y si hay unos cuentos Que me gustaron mucho por ahí El nombre de la rosa De Humberto de Comisión Léelo en la universidad Y valió mucho la pena La verdad Se lo agradezco a la maestra Que me obligó a leerlo El curioso caso De Benjamin Button La rebelión en la granja Ante el dolor de los demás Y Memoria de crímenes De Ray Bradbury Acá tengo una mini colección De tres novelas De Agatha Christie Que ahorita vamos a pasar Al piso de abajo Donde tengo el resto De Agatha Christie Ahora sí Acá tengo Otras tres novelas Ah bueno Las del libro de allá Ya lo moví Lo siento Pero las del libro de allá Eran Hacia cero Pleamades de la vida Y cinco cerditos Acá en esta colección De acá vienen Los trabajos de Hércules Némesis Y navidades trágicas Digo algunos de estos Ya los tengo por separado Pero pues ni modo Lo compré por los que no tenía Un dios solitario También de Agatha Christie Todo este piso de aquí Es puro Agatha Christie Como podrás ver Sangre en la piscina Cita con la muerte Pasaje a Frankfurt Cinco cerditos Un cadáver en la biblioteca Poirot no infrigue la ley Tragedia en tres actos Poirot investiga Asesinato en el Oriente Express El asesinato de Roger Ackroyd Una muerte Diop Mi yo ahí con el otro nombre No La muerte visita al dentista Ocho casos de Poirot Muerte bajo el sol El caso de los anónimos Otro libro que ahorita estoy leyendo Aquí hasta se le ve El separador Mis marpol y trece problemas Cianuro espumoso Los elefantes pueden recordar El misterio So Mister Brown Muerte en el Nilo La casa torcida El tren de las 4.50 Muerte en la vicaría Diez negritos A lo mejor de Agatha Christie Diez negritos Tres ratones ciegos Navidades trágicas El espejo roto Y Destino desconocido Pero todavía tengo más de Agatha Christie Si me das chancita de mostrártelo Acá en el piso de abajo Digo aquí alcanzas a ver los de colores de arriba Aquí en el piso de abajo tengo Estos de Editorial Molino Que son El enigmático Mr. Queen La muerte de Lord Edward El misterioso Y el misterio de la guía de ferrocarriles El secreto de Chimers Como se pronuncia No sé El misterioso caso de Stiles El misterio de las siete esferas Haciendato en el campo de golf El misterioso El misterio Perdón Del Easterdale A veces me confundo Porque muchos títulos se parecen El templete de Nashouse El misterio de Sans Souci Las manzanas Primeros casos de Poirot Y Telón De este lado acá Tengo algunos libros cristianos Tengo que admitirlo Nos Bueno Soy muy exigente Cuando leo libros cristianos Así que tampoco tengo muchos Pero hay algunos que si valen la pena De hecho de estos Tampoco creas que todos me gustaron Pero Por ejemplo este de a través de la Biblia Me encantó Este es de estudio bíblico Este es de El contexto de los libros El Evangelio según Satanás Lo acabo de reseñar hace poco El cristiano Teo También ya lo reseñé Entonces Si hay algunos libros Muy buenos Este también Usos y costumbres de las tierras bíblicas Son Son libros bastante interesantes Acá en la parte de abajo Tengo El libro rojo Un libro decimonómico Excelente De Manuel Paino Y Vicente Rivapalacio Es sobre historia de México Digo No es No es lo mejor En cuestión de fidelidad histórica Vale mencionar Pero de todas formas La calidad literaria es buenísima La máquina de ajedrez El manual para escribir Bien y el manual para hablar mejor Retrato en sepia Isabel Allende México por asalto Don Quijote La versión de centenario De la Real Academia El psicoanalista Agua para elefantes Dios nunca parpadea Un diccionario de pedagogía Que compré en la universidad Este también de acá Literatura mexicana Hispanoamericana También lo compré En la universidad Ahí ando ahí moviendo Un poquito Y un diccionario bíblico También buenísimo Que me ha hecho Me ha hecho muchos 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 favores Importantes En momentos Clave Estos son los libros De mi primer librero A lo mejor se fueron rápido A lo mejor se fueron lento No lo sé Pero este es mi primer librero Bueno comenzando El segundo librero Tenemos mi colección De libros Editorial Porrúa Una joya De la literatura La verdad Yo creo que para los mexicanos Que somos adictos A la lectura Estas cosas son Son un tesoro La verdad Me gustaría tener más Más libros En mi colección De Porrúa De sepan cuantos Y espero Espero irla aumentando Con los años Como lo he ido haciendo Hasta ahorita Como ven Van numerados Así que los tengo Por el orden En que van numerados Comenzamos con Voy a acercar un poquito Comenzamos con El periquillo Sarmiento De Lizardi Cuatro comedias De Juan Ruiz del Arcón Los diálogos de Platón La primera parte Porque está dividida en dos Y esa no la tengo La divina comedia El conde Lucanor La Quijotita y su prima Los tres mosqueteros Veinte años después Cuentos del general Lectura en voz alta Que es una colección Que hizo Juan José Arreola De literatura imperdible Universal Cosas que tienes que haber Leído a la fuerza Los hermanos Karamazov De Dostoyevsky Las mil y una noches Que ya he reseñado Esta edición En uno de mis primeros videos Confesiones de San Agustín Comedias de Moliere Me gustan mucho Las comedias de Moliere De hecho debo admitirlo Tengo como unos tres libros Diferentes de comedias De Moliere Me gustan Emilio de la educación De Rousseau Didáctica magna De Comenio Fortunata y Jacinta El mártir del Golgota Los viajes de Gulliver El cantar de los nivelungos Tres obras de Pestalozzi Aventuras de Sherlock Holmes El conde de Montecristo Que ese Si no alcanzas a ver Los demás títulos Ese si no alcanzas a ver ¿Verdad? Bastante claro Los viajes de Marco Polo Lirio en el valle De Honorato O de Balzac Bueno Honoré de Balzac ¿Verdad? Es que me acostumbré Que aquí viene traducido Las dos emparedadas De Riva Palacio Tres obras de Kafka Novelas cortas De Anton Chekhov Sin novedad En el frente Y todavía me quedan Otros tres más abajo Ahí que te los muestro Aquí ya habiendo bajado A la otra repisa Todavía me quedan Otros tres libros más De Editorial Porrúa Que son La Máquina del Tiempo Y la Guerra de los Mundos De Wells La Raza Cósmica De Vasconcelos Y El Extraño Caso Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde De Louis Stevenson Luego viene Mi colección De Ibargüengoitia Una colección Pues casi completa ¿Verdad? Me falta poco De Ibargüengoitia Instrucciones para vivir en México Teatro 1, 2 y 3 Olvida usted su equipaje La Casa de Usted Y Otros Viajes Maten al León Cuentos Piezas para niños Viajes por la Meca Ignota Estas Ruinas que ves Misterios de la Vida Diaria Sálvese Quien Pueda Los Pasos de López Las Muertas La Ley de Herodes Los Crímenes Los Relámpagos de Agosto Hasta ahí Todavía tengo otros dos más Pero te los voy a mostrar Por separado Porque como te decía No embonan en la No embonan en la colección Entonces No los tengo ahí con todos Luego todavía de este lado Tengo otros más De la misma Editorial Que son Dos de Juan José Arreola El Confabulario y Palíndroma El 68 De Paco Ignacio Taibo II Dos de Alejandro Rosas El México que nos duele Y Sangre y Fuego Uno todavía aquí En colaboración Con Ricardo Cayuela El Guerrero del Alba Asesinato de Calidad De John Le Carré Que también tengo unos Tengo algunos cuantos de él Y Crónicas Marcianas De Ray Bradbury Otro autor que Pues como verás Tenía otro libro por allá ¿Verdad? Luego viene La colección De C.S. Lewis Que para cualquiera Que siga mi canal Sabe que me fascina C.S. Lewis Me encanta Cautivado por la Alegría Mero Cristianismo El Gran Divorcio Una Pena en Observación Cartas del Diablo Su Sobrino Los Cuatro Amores Los Milagros El Problema del Dolor El Peso de la Gloria Y La Abolición del Hombre Varios de estos Ya los reseñé Anteriormente en mi canal Y otros Espero reseñarlos Próximamente Bueno Comenzando La última repisa De este librero Tenemos de este lado izquierdo Los libros De colección Algarabía Que para los que no lo sepan Algarabía Es una revista Es una revista De cultura general Digo Abarca temas variados Y me gusta mucho Aprendo mucho De esa revista La leo desde hace varios años Sin embargo No la leo Desde que comenzó Entonces Hay muchos números Yo la empecé a leer Cuando iban en el número 88 Fue el primero que compré Entonces En estos libros De colección Algarabía Vienen la mayoría No todos Pero la mayoría De los artículos Que venían en los primeros números Los que nunca leí Así que por eso Estos libros para mí Van bien importantes Porque tienen Información que me perdí La verdad Me gustan mucho Digo los temas Les decía Son variados Vida y milagros De personajes De chile dulce y manteca Diccionario de anécdotas A través del tiempo La historia Año por año Este está buenísimo Está en chino Este trata temas de lingüística Y cosas por el estilo También muy bueno El libro de las palabrotas Por acá está el libro De las palabras de antaño De lengua me como un taco Los nombres están Medio simplones Pero la información Está buenísima De hecho Es una de las cosas Que me gusta Que tienen mucho humor En estos libros Luego de este lado Vienen los libros Que tengo de Stephen King No son todos Tengo más Incluso creo que tengo Más de los que debería Siendo que no me gusta Stephen King Pero lo he leído bastante Tengo por acá Carrie El fugitivo La chica que amaba Tom Gordon Insomnia La niebla Pesadillas y alucinaciones Uno y dos Y las cuatro estaciones Dos Te decía Tengo otros libros más De Stephen King Pero los tengo regados Por otras partes A pesar de que son De la misma editorial Eso sí Desorganización mía Lo siento Luego acá tengo Los libros de Mary Jungsten Una autora que Siendo en estos No Creo que no tiene El reconocimiento Que merece Al menos acá en Latinoamérica Creo que aquí Se promociona mucho más A otras autoras Como Camila Lackberg Cuando Mary Jungsten Tiene mucho talento O a mí A mí me gusta Sí tiene sus bemoles Claro Hay cosas que me desagradan De sus historias Sobre todo porque Se enfrascó En la misma historia Del detective O del comisario Nuctas Pero me gustan Me gustan La verdad Sí tiene calidad Acá tengo el de Nadie lo ha visto Nadie lo conoce El arte El arte del asesino Un inquietante De amanecer La falsa sonrisa La falsa sonrisa Doble silencio La cuarta víctima Esos son los que tengo De ella Aunque le he ido Uno o dos más En digital Estos son los que tengo En físico Luego Mitos de la historia mexicana De Alejandro Rosas Este también es Ya debería ser Un clásico Aquí en México Acá está Aquí ya Lo puse mal Este Este también Un libro buenísimo Imperdible Para cualquiera Que quiera Conocer Un poco más De cómo es la verdadera Historia De México Bueno ahora sí Vamos a ir comenzando El tercer librero Este es el más grande El más amplio Y todavía le agregué Aquí una base de madera Le hice aquí Como un apéndice extra Para poder Agregar más libros Así que voy a ir comenzando Con El de la izquierda Este es otro De los De mis joyas Que me gusta tener La verdad no vale tanto Económicamente Pero me gusta mucho El curso de lingüística general De Ferdinand de Saussure Ya he reseñado Bueno no he reseñado el libro Ya he hablado En videos de lingüística Sobre algunos conceptos Que maneja el autor En este libro Como lo del significado Significante El estudio Diacrónico Y sincrónico Que es la diferencia Entre lengua Lenguaje y habla Y me gustaría Abarcar un poco más En videos futuros Sobre el tema Luego tengo acá De Sherlock Holmes Que no he hecho Mucho énfasis en eso En el canal Pero me encantan Las historias de Sherlock Holmes Ahora sí ya lo he leído Todo de él Y me gusta mucho Las memorias de Sherlock Holmes Su último saludo Desde el escenario El regreso Y el archivo Por acá tenía El de las aventuras Ya lo mostré Hace unos momentos Y tengo otros dos Guardados en otra parte Que ahorita no me acuerdo Exactamente dónde están Luego tengo Estos Esta editorial Tomo Que en general No me gusta mucho Porque la mayoría De sus obras Son condensadas O la mayoría De las ediciones Que hace son condensadas Entonces procuro No leerlo mucho Pero de vez en cuando Tienen libros Bien editados Aquí tengo Estos son puros clásicos ¿No? Sirano de Bergerac Las mil y una noches El pectoral del pontífice judío El sabueso de los Baskerville El tren especial desaparecido El agente secreto Frankenstein El hombre invisible La muerte de Ivan Illich La odisea Cuentos de la selva Pinocho Guillermo Tell Y las aventuras De Arthur Gordon Pym Puros clásicos Como decíamos Acá tengo uno De Truman Campote Que también reseñé Hace poco Como libros Que no me gustaron Mister Vértigo De Paul Auster Que ese sí me gustó mucho También acabo de reseñarlo Hace como dos meses Estos de aquí Estos tres de aquí La trilogía De Alexandros Bueno Alexandros De Valerio Massimo Manfredi Uff Buenísima Es como Bueno no es como Es novela histórica Es la vida De Alejandro Magno Hecha novela Está muy muy bueno Voy ahorita En el segundo libro Es otro De los que estoy leyendo ahorita Aquí todavía hasta se ve Ahí el separador Es de los que estoy leyendo En estos momentos Voy en el segundo libro Que es Las arenas de Amón Y hasta ahorita Va excelente Espero cuando termine De leer el tercero Hacer la reseña De la trilogía completa Luego tengo este Las maravillas Del mundo antiguo También de Manfredi Pero este no es novela Es ensayo Es explicar que hay detrás De la historia De las maravillas Del mundo antiguo Viaje alucinante De Isaac Asimov Ya lo reseñé también El Güero Telles Tengo aquí otro De Raymond Chandler Y uno de Hamet De Dashel Hamet De Dinero Sangriento También lo mencioné rápidamente Cuando hice la reseña De El Halcón Maltés Otro de Isaac Asimov El Club de los Enigmas Tiempo de Héroes y Villanos De los Conspiradores Esta es obra de los chicos De Algarabía De la revista Algarabía Está buenísimo Me gusta porque es un diccionario De palabras con che Está bastante interesante Puras palabras con che Ya sea que comiencen con che O que tengan el che a la mitad O por algún lado Entonces por ejemplo Aquí viene Chanfle Y luego dice Chanfle En el fútbol Pateará el balón De tal manera Que describa una trayectoria curva También aplicado al billar O al voleibol Metió gol de Chanfle Por acá tengo algunas Ediciones condensadas De libros clásicos Y Robert Lutlum Pero esos Ya no van a salir ahorita Ya no alcanza la cámara Justo abajo De los que acabo de mostrar Hace unos momentos Está esta línea de frente Que tengo aquí Loco Amor De Francis Chan Este es un libro cristiano Bastante bueno De los pocos Que si me han gustado Y mucho Ya lo reseñé Si te interesa Por ahí te puedo dejar El link De la reseña Está muy bueno Luego Ferdinand Bond Estirach Culpa Reseñé yo Aquí en mi canal El de Crímenes Del mismo autor La segunda parte Es Culpa Muy bueno Igual Dios Te dejo la reseña Si te gustó El de Crímenes O si te gusta Te interesa El de Culpa Está por la misma línea Luego la trilogía De Nueva York De Pablo Oster Este lo acabo de comprar Así que ni me preguntes Cómo está No lo he leído Lo acabo de comprar Hace un par de semanas Y tengo muchos libros En lista de espera Como para empezarlo ya El mundo perdido Y el cielo envenenado De Arthur Conan Doyle Dos libros De el profesor Challenger Muy buenos Luego tengo tres libros Aquí de Luis Javier Plata Rosas Un autor mexicano Que me encanta Porque es divulgador Científico Muy bueno Con mucho humor Y te deja las cosas Muy muy en claro Me encanta este autor Lo he leído mucho Ya lo he reseñado también Y pues Lo seguiré haciendo En el futuro Espero verdad Ciencia pop El océano tiene onda Y la física El coyote Y el correcaminos Estos son tres de él Sin embargo Acá tengo otros más De este lado Tengo el teorema Del patito feo La ciencia Y los monstruos Un científico En el museo De arte moderno Mitos de la ciencia Y mitos del siglo XXI Libros muy buenos Ya me sigo de una vez aquí Después me regreso Matar un ruiseñor De Harper Lee Un clásico de clásicos Con la portada De la película Me gustó mucho Lo leí el año pasado Y no es cierto Creo lo leí hace dos años Ya ni me acuerdo Cuando lo leí Pero bueno Lo leí Yo siento que lo leí Hace poco Y me gustó mucho Me gustó mucho No por nada Es tan reconocido Luz perdida De Michael Connelly Y luego por acá Estos que quedan De este lado Son más libros De Algarabía De la revista Que te mencionaba Entonces ya no me voy A centrar mucho en ellos Ahora sí Me regreso De este lado Tengo Funderelele De Laura García Arroyo Es un libro Que también ya reseñé Muy bueno Con palabras raras Y extrañas del español Que muchos no conocemos Y están bastante interesantes Acá El Viento Distante De José Emilio Pacheco Un clásico mexicano Y aquí tengo algunos De autores clásicos ¿No? Cuentos de Amado Nervo Cuentos de Anton Chekhov Fábulas de Luis Stevenson Cuentos de Jack London La leyenda del jinete sin cabeza El hombre que fue jueves El complot mongol De Rafael Bernal Otro que ya reseñé Fue de los primeros Que reseñé Cómo encontrar a Dios Un libro cristiano Que me gusta Porque maneja las bases De eso ¿No? De por qué buscar a Dios Por qué conocerlo Por qué entregarle tu vida No es muy profundo el libro Pero me gusta Porque tiene precisamente eso Lo básico Y luego tengo acá Cuatro libros Que son los primeros cuatro tomos De una serie de eventos desafortunados Un mal principio La habitación de los reptiles El ventanal Y el aserradero lúgubre Son los únicos cuatro Que editaron aquí en México En español Entonces son los únicos cuatro De que tengo Pero los demás Los leí en versión digital Eventualmente Por acá de este lado No se alcanzan a ver Pero tengo otros dos De Jorge Barguengoitia Que te había comentado Que tenía ocultos Acá tengo el libro de oro Del teatro mexicano De Jorge Barguengoitia Y también ideas en venta Los tengo separados Porque pues no embonan Con la colección Ni modo Bueno Esta es la siguiente repisa En realidad me salté una Digo no sé si lo alcanzas a notar Por el hecho de que aquí arriba Se ven unas tiras de colores Lo que pasa es que Estas son las revistas de Algarabía Y ya mencioné mucho Que sí me gusta Algarabía Entonces ya no hay necesidad De mostrar las revistas tal cual Entonces me salto a la siguiente repisa Y acá abajo tengo Cuatro de Julio Cortázar Tengo el último round Tomos uno y dos Y la vuelta al día En ochenta mundos Uno y dos Luego tengo de un autor mexicano Que también me gusta mucho Que se llama Alejandro Rosas De hecho sale en televisión Todos los domingos Ya no te digo más Porque tampoco es comercial ¿Verdad? Pero me gusta mucho este autor Es de historia de México Precisamente estos de aquí Son 365 días para conocer La historia de México Tomos uno y dos Luego el de noventa y nueve pasiones En la historia de México Érase una vez México Uno, dos y tres Que estos los escribe Con Sandra Molina Muy buenos Hace poco los recomendé En un comentario Que me preguntaron en YouTube Oye ¿Qué libro recomiendas Para estudiar historia de México? Yo dije este Érase una vez México Uno, dos y tres Excelente Muy claros Muy condensados Siendo honestos Digo porque tampoco Te estás leyendo una enciclopedia Que eso podrías leer Si estudiaras la historia de México Pero de todos modos La información está muy muy completa Luego sigue Memorias de un amante Sarnoso Del Groucho Marx Luego acá tengo El valle del terror De Conan Doyle Otra novela Que me faltaba mencionar De Sherlock Holmes Luego aquí tengo Algunos medio de estudio De estos como típicos Que compré por la universidad Pero que de verdad Me gustan Digo porque muchos libros De la universidad Me deshice de ellos Estos los conservo Porque son Me gustaron Ni creo que me pueden Seguir sirviendo En la actualidad Que es la semiología De Pierre Giraud O no sé cómo se pronuncie La importancia de leer Y el proceso De liberación Este libro De Paulo Freire Lo mencioné hace poco En la plática Que tuve En una plática Que tuve por Instagram Me gusta mucho Es un libro chiquito Y la verdad Es que la información Que contiene aquí El punto de vista De Paulo Freire Sobre el problema De por qué no leemos Como sociedad Y qué es lo que nos falta Para leer Y no leemos No en el sentido De que no te guste leer Porque mucha gente Podemos leer Y no comprender Lo que estamos leyendo O no servimos No nos sirve El conocimiento Que obtenemos No lo sabemos utilizar Entonces toda esta información Me parece muy buena Muy buena Y luego acá tengo Técnicas Freinet Para la escuela moderna De Celestine Freinet Los hábitos de Jesús El jugador De Dostoyevsky Crimen y misterio Esta es una antología De relatos de suspenso Este de acá Me encantan Los cuentos completos De Mark Twain No lo he terminado Aunque ya merito Me faltan como unos Diez cuentos Más o menos Trae bastantes Créeme Este Pero me gusta mucho Mark Twain Es de mis autores favoritos Me gusta mucho Al menos en cuentos No he leído No he leído Otra cosa de él Nada más he leído Sus cuentos Pero me gustan Me gustan mucho De hecho Debo admitir Ni siquiera he leído Tom Sawyer O algo por el estilo No No he leído Más que puros cuentos De Mark Twain Pero me gustan Acá La vida del buscón De Francisco Cuentos completos De Julio Cortázar 1, 2, 3 Y aparte Papeles inesperados También de Cortázar Luego después de todo eso Tengo aquí Ahí voy a mover Tantito la cámara Por aquí tengo Otros Otros más Andele Ahí está No soy bueno Con el tripié Por eso luego A veces va también Cuentos de Edgar Allan Poe El fantasma de la ópera Que también ya lo reseñé Las mil y una noches Cuentos de navidad De Charles Dickens Y La iliada de Homero Esta si es la versión íntegra No como La odisea que tenía Por allá arriba Como de 20 páginas Bueno Esta es la última repisa De los que voy a mostrar El día de hoy De este lado Tengo libros Variados Verdad Aquí tengo mi colección De libros De donde está Wally Tengo que admitirlo Digo alguna vez fui niño Todavía queda Algo de eso Dentro de mí Y me gusta Donde está Wally Me encanta estarlo buscando Nunca lo marqué En las páginas Para que cuando lo vuelva A tomar el libro Me vuelva a servir Este Vuelva a hacer un misterio Donde queda Wally ¿No? Luego tengo acá Esta colección de libros De Kino Buenísima Buenísima Porque la mayoría De las personas Que ubicamos aquí No solo lo ubicamos Por Mafalda No La verdad es que Kino Es mucho más que Mafalda Digo No estoy de meditando Mafalda Pero es mucho más Que eso Y a mí me gusta mucho Lo que escribió Digo Bueno Lo que dibujaba Mejor dicho Kino Respecto a Fuera de Mafalda Mejor dicho ¿No? Fuera del tema Me gusta mucho Kino Luego por acá Tengo algunos pedagógicos Estrategias docentes Un libro de Sarsar Charud Acá tengo libros Que Pues igual ¿No? De la CEP Este El Plan de Estudios 2011 Programa de Estudios de Español Aprendizajes Clave Acá tengo Libros Bueno Este nada más Nada más Tengo este aquí Que es de Español 1 ¿No? De Humberto Cueva Todos estos puedes ignorar Los de pedagogía ¿No? Creo que te interesen mucho Luego tengo acá Otro de Ibargüengoitia Ilustrado Luego tengo este De análisis literario De Celina Fournier Este me gusta mucho Mitos y leyendas Del antiguo Egipto Me salió baratísimo No puedo creerlo Lo barato que me salió Para lo bueno que está Luego tengo dos más De Svetlana Alexievich Que es el de Voces de Chernobyl Y Los muchachos de Zinc Bueno el de Voces de Chernobyl Ya lo reseñé también Fue de los primeros Que reseñé en mi canal Y el de Los muchachos de Zinc No lo he reseñado Pero lo terminé de leer El año pasado Durante la Durante cuando iba comenzando La pandemia Y me gustó muchísimo También me gustaría reseñarlo No sé por qué No me he dado el tiempo Las crónicas de Narnia La versión completa ¿No? Los siete libros en uno También ya lo reseñé Buenísimo libro Cien mitos de la historia de México De Francisco Martín Moreno Acá tengo Mexicanos como yo De Ana Francisca Vega Luego México Bizarro Dos y uno No sé por qué los tengo al revés Buena pregunta Debería de voltearlos Ahorita lo voy a hacer Pandemia Bizarra Estos tres De México Bizarro Y la pandemia Bizarra De Alejandro Rosas Y Julio Patán Ya los reseñé también En el canal Quien domina el mundo De Noam Chomsky También ya lo reseñé En el canal El padrino De Mario Puzo Ya lo reseñé Bueno No específicamente Pero sí ya lo mencioné En un video La Silla del Águila De Carlos Fuentes Otro libro de Carlos Fuentes Buenísimo No por nada Es un autor tan importante En la literatura mexicana La verdad Me gustó mucho Este de La Silla de Plata La narrativa La Silla de Plata Ese es de Narnia No La Silla del Águila Luego tengo acá Narrativa completa De Juan José Arriola Otro libro Excelentísimo Gambito de Dama Que reseñé A principios de año Digo pues acaba de salir El libro hace unos meses Derivado de la serie De Netflix Y por acá Otros también pedagógicos Summer Hill Y La Catástrofe Silenciosa Los Nombres de Dios Otro libro que Digo Si te gusta el estudio bíblico Te lo recomiendo mucho Digo No específicamente este libro Te recomiendo mucho Estudiar los nombres de Dios Es algo que A mí me encanta Me encanta estudiar Lo que hay detrás De los nombres de Dios Y por último La Catedral del Mar De Ildefonso Falcones Bueno Si te echaste el video completo Muchas gracias por Aguantarme todo este rato Es un video largo Lo sé Me tardé mucho más De lo que quería A pesar de que Sí me tuve que ir bien rápido En algunas partes No Este, este, este Lo ideal sería detenerse Pero tampoco me gusta Hacer videos largos Así que ni modo Me fui rápido Si no terminaste el video Pues no te digo nada De verdad Porque ya no estás aquí Así que de todas Son más Hayas o no Hayas terminado el video Te doy las gracias Por formar parte Del segundo aniversario De este, de este canal Por aguantarme cada martes Y a veces los jueves también Por escuchar los podcasts Por aprender Por compartir reseñas Por comentarios Por likes Por leslikes Por lo que sea Que hagas Gracias de verdad Ya sea que me sigas Desde que comencé O que nada más Hayas visto un video Te suscribiste Y luego ya me ignoraste El resto de tu vida No me importa Gracias Gracias de verdad Gracias a Dios En fin Nos vemos el próximo martes Con más información Sobre la lengua Porque la próxima semana Toca video informativo Y pues no sé Si el jueves alcance A publicar podcast Porque sé si Lo publico cuando puedo Cuando me da tiempo ¿Verdad? Cuando tengo la oportunidad Muchas, muchas bendiciones Abrazos Cuídate mucho Y nos estamos viendo Próximamente Dios te bendiga Y adiós